Hola que tal, somos amigos Los Sucesores del Norte Agradeciendo a Producciones Almas Gemelas de Nancy y Sophie Ahí pueden encontrar informes sobre Los Sucesores del Norte Y todo lo que es Producciones Almas Gemelas de Nancy y Sophie Les agradezco amigos Los Sucesores del Norte Y ahora, ¿cuándo se mata el gusano? Hoy están las mujeres solteras Arriba las mujeres solteras Y también los hombres solteros No vinieron los hombres solteros Vamos a matar el gusano porque ya nos vamos Hoy están las mujeres solteras Hoy están las mujeres solteras Por el de Don Senco y la camisa negra ¡Vamos! ¡Viva! 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 y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!